Hola, mi nombre es Arnaldo y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre Flexiton antes de comprar el producto. También tengo algunas alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que me gustaría decir es, tenga cuidado donde compra Flexiton, ya que hay versiones falsas que se venden incluso en Amazon. Compra seguro en la web oficial. Para ayudarlo les dejo el link a la página oficial en la descripción del vídeo. ¿Qué es Flexiton? Flexiton realmente funciona. Flexiton es una crema que hidrata profundamente la piel, le da una fuerte defensa, elimina hongos y cicatriza las grietas. Elimina hongos en uñas y pies, elimina picores y molestias, elimina mal olor y transpiración, uñas amarillentas o marrones, manchas blancas y ampollas. Antes de su uso, es necesario limpiar y secar bien los pies, se aplica una fina capa de crema en el pie, todas las noches antes de acostarse durante 30 días. ¿Cuál es la diferencia entre Flexiton y otras cremas que he probado? El hecho de que él me ayudó, lo extendí en mis pies y la picazón desapareció casi de inmediato. Mis piernas dejaron de picar. Ni siquiera puedo decirte lo aliviado que es esto. Revisé mis piernas por la mañana, se veían mejor. Durante la noche, las áreas afectadas de la piel de los pies se cayeron y la piel comenzó a sanar. Incluso se sentía diferente, agradable y saludable. Una vez más, traté mis pies antes del trabajo. No he tenido ningún picor en todo el día. Nunca me rasqué las piernas. Hasta se me olvidó que tengo micosis en los pies. El olor se mantuvo, pero a veces era menos intenso. Después de dos días de usar la crema, también se había ido. Así que leí en alguna parte que Flexiton es la droga más popular para la tiña en el ejército. Que se utilizan las fuerzas especiales. No sé si es cierto o no, pero Flexiton se ha convertido en mi crema favorita. Después de una semana, me deshice por completo de la tiña. Sin olor, sin picazón, enrojecimiento o descamación de la piel. Incluso si paso todo el día de pie con zapatos de cuero. Incluso si remojo mis pies en una fuerte lluvia, mis pies permanecerán saludables. Flexiton salvó mi relación y mi salud. Cuando imagino lo que serían mis pies sin esta crema, se me pone la piel de gallina. Solo el hedor infernal de los calcetines aquí no sería bueno. Espero que esta breve Flexiton te haya ayudado. Mi consejo, Flexiton ahora tiene un 50% de descuento. Pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. No malgastes tu tiempo. Resuelva su problema ahora. Gracias. 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 Gracias.